Bueno amigos de Mundo Maldini, vaya pedazo de jornada de liga que tenemos mientras paso al lado del gimnasio en el que me acabo de meter una paliza que no podía más pero aquí está mi amigo Adri, ¿verdad Adri? con su melena al viento, que ya le conocéis con su melena al viento grabando este vídeo para todos vosotros porque tenemos una jornada de liga espectacular, por cierto el lunes voy a presentar una nueva sección con un nuevo Mundo Maldiniano que va a ser de vuestra familia, de esta comunidad con algo muy bestia algo que os va a entusiasmar, estoy seguro y que representa, como diría yo la más pura esencia de lo que tanto amamos que bien me ha quedado la más pura esencia de lo que tanto amamos, que es el fútbol y lo vais a ver, os vais a entusiasmar con el personaje y os vais a entusiasmar con lo que va a ir haciendo porque es una pasada es una pasada y lo vais a ver el lunes hacemos un vídeo que por cierto nos ha pasado una cosa increíble grabándolo que ya veréis eso lo vamos a sacar el lunes pero ahora lo que vamos a hacer es analizar la jornada de liga la semana que viene voy a estar en Nápoles el martes y en Oporto el miércoles Nápoles-Real Madrid el martes, Champions Oporto-Barça el miércoles, Champions los dos para Movistar Plus, voy a comentar los partidos así que vais a tener vídeos de la Champions desde los estadios para disfrutarlos mucho más pero toca la jornada de liga venga, vamos allá bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini jornadón de liga que tenemos después de la de entre semana que ya terminó con esa victoria del Atlético de Madrid polémica victoria del Atlético de Madrid ante Osasuna en Pamplona con la victoria del Real Madrid y con el empate del Barça en Mallorca y tenemos una jornada tremenda que empieza hoy viernes hoy viernes con ese Barça-Sevilla tengo que deciros que el vídeo del Barça-Sevilla lo voy a subir pero un poquito más tarde porque tengo una cena una cena que tiene mucho que ver también con el canal y fijaos el pedazo de cena que va a ser para que no podamos hacer en directo el Barça-Sevilla imaginaos o sea que pero va a merecer la pena así que ese vídeo lo vais a tener un poquito más tarde hablando del partido pero lo tendréis y luego tendréis un informe de Wisecout de este Barça-Sevilla de esta noche hablando del partido Frenkie de Jong y Pedri son baja por supuesto son baja y vamos a ver qué pasa con la ninja mal con Rafinha el Barça creo que lleva dos partidos bastante discretos el partido ante el Celta y el partido ante el ante el Mallorca fueron dos partidos bastante discretos ¿verdad Adri? del Barça que me llamó Adri en mitad del partido diciendo oye tío el Barça está mal dije sí no está bien y el día del Mallorca al final verá que lo pudo ganar porque esa jugada de esa jugada de de Joao Félix que fue al palo lo pudo ganar y ojo al Sevilla que el Sevilla lógicamente no está bien no está bien veremos si juega Ramos si juega Ocampos que son dos jugadores muy importantes sobre todo Ramos sería muy bonito ver a Ramos contra el Barça una vez más bueno no en el Camp Nou pero sí en Montjuic pero en cualquier caso aunque el Barça no esté bien yo ver tres partidos seguidos malos del Barça me parece muy difícil y no estoy viendo bien al Sevilla os digo la verdad que no lo estoy viendo bien al Sevilla ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista técnico así que tengo que dar muy favorito al Barça amigos de Mundo Maldini le voy a dar un 70% al Barça que es mucho 70% al Barça 20% al empate y 10% al Sevilla en un auténtico partidazo 70% al Barça 20% al empate 10% al Sevilla vamos con el Getafe Villarreal a ver el Villarreal no arranca el equipo de Pacheta no arranca remontada el otro día del Girona entre semana que por cierto por supuesto que vamos a hablar del Girona Real Madrid largo y tendido en este vídeo pero remontada del Girona que le ganó al Villarreal y juega ante este Getafe que viene a sacar este empate ante el Athletic Club jugando con un jugador más durante mucho tiempo no va a estar Milla no va a estar en Esunal ya sabéis y luego en el Villarreal a mí me parece que la clave es que no pueden estar todavía ni Gerard Moreno ni Deni Suárez ni Coquelán que son jugadores importantes sobre todo Gerard Moreno vuelve Alberto Moreno vamos a ver que puede hacer Pacheta porque yo creo que la plantilla del Villarreal lógicamente es para que esté mucho más arriba de cómo está así que yo veo un partido con bastante tendencia al empate sinceramente le voy a dar un 30% al Getafe un 40% al empate y un 30% al Villarreal yo no sé si este empate puede satisfacer al equipo de Pacheta pero 30% Getafe 40% empate 30% Villarreal vamos con el Rayo Vallecano Mallorca bonito partido el Mallorca que viene a sacar ese empate con un Murici que es un jugador que le viene perfecto a este Mallorca de Javier Aguirre yo creo que Darder sí que va a ser titular no lo fue el otro día ante el Barça pero yo creo que va a intentar por lo menos agarrar un poco más la pelota aunque tampoco es fácil contra el Rayo contra este Rayo que sigue sin sin Enteca y sin Falcao y desde luego es importante en el Mallorca que no va a estar Raillo Raillo verdad es un jugador muy importante y sigue sin jugar en el Mallorca en cualquier caso yo creo que favorito tiene que ser el Rayo le voy a dar un 50% al Rayo Vallecano de Madrid a ganar pues se llama así se llama Rayo Vallecano de Madrid por cierto un abrazo desde aquí al presidente que hace que no hablamos pero es un crack ya sabes que yo soy de Vallecas yo viví durante muchos años al lado de la calle Payaso Fofó nunca te lo he contado nunca os lo he contado al lado de la calle Payaso Fofó justo en la plaza Teniente Muñoz Díaz donde está la soportera donde Marusela sí que lo he contado hombre donde Marusela seguro que os suena el nombre de Marusela pues donde Marusela ahí estaba ahí vivía yo en el campo del Rayo en fin 50% al Rayo 30% al empate 20% al Mallorca esa es mi sensación vamos con el partidazo de la jornada bueno el Barça Sevilla también se las trae pero este Girona-Real Madrid es un partido que nadie podía imaginarse que fuera por el liderato y es que el Girona es el líder después de ya 7 jornadas el Girona es el líder amigos de Mundo Maldini y eso dice bastante de cómo está jugando este equipo de Michel un equipo que tiene mucha posesión que ataca muy bien los espacios que llega bien por las bandas que está teniendo un Sabiño espectacular es un equipo que llega mucho mucho a posiciones de remate y mucho mucho a posiciones de combinar incluso dentro del área es un gran trabajo de Michel que demuestra que la marcha abrió el Romeu por supuesto que era un jugador importante no estoy diciendo que no pero que esto era un equipo mucho más coral y el Real Madrid pues sobre todo vamos a ver vamos a ver cómo arma la defensa porque según grabo el vídeo no sabemos si Rüdiger va a estar o no pero desde luego Alaba no va a estar y Militao por supuesto que tampoco aparte de Courtois evidentemente aunque vuelve Carvajal y va a ser muy importante Carvajal en este partido para la banda derecha así que sigue en rojo sigue en rojo el semáforo conviene cuando se ponga en verde salir de la misma forma que conviene en rojo no salir conviene en verde salir porque si no te empiezas a meter una pitada esperamos un poquito para que me pite el de atrás no porque no y escucháis la pitada del de atrás yo también lo hago mucho yo cuando alguien se para en un semáforo tío y no sale es que te te bueno vamos a ver un partidazo seguro entre Girona y Real Madrid amigos de Mundo Maldini le voy a dar le voy a dar joder que difícil esto claro a ver el Madrid si de repente hace un partidazo yo volverá a ver Lingam por supuesto mantendrá el rombo vuelve Vinicius a ser titular yo creo que será titular Vinicius le voy a dar que jodido le voy a dar un ligerísimamente favorito al Girona que el año pasado ya le ganó al Madrid y el Madrid yo no le veo bien le voy a dar un 40% al Girona un 30% al empate y un 30% al Real Madrid ya sé que me la estoy jugando y bueno si el Madrid hace un partidazo puede ganar perfectamente pero creo que merece el Girona que le demos este pequeño voto de confianza 40% al Girona 30% al empate y 30% al Real Madrid que yo creo que el empate no sería malo para ninguno de los dos yo también os digo tal y como están los dos un empate no sería ni mucho menos catastrófico aunque el Madrid evidentemente no firma un empate en el campo del Girona por mucho que el Girona no sea líder no estoy diciendo eso vamos con el bueno uno de los derbis vascos hay más en primera división pero estamos de acuerdo que el derbi vasco más importante más veces jugado en la historia de primera división bueno con más trascendencia esa es la realidad Real Sociedad Athletic Club de Bilbao se juega en San Sebastián este derbi vasco precioso partido precioso partido el sábado a las 9 de la noche tampoco es fácil pronosticar este partido amigos de Mundo Maldini porque el Athletic está haciendo una muy buena liga hasta ahora a pesar de la primera derrota ante el Madrid el otro día se le escapó el triunfo ante el Getafe pero ya yo que jugó con 10 mucho tiempo está muy bien en Jackie Williams vamos a ver si vuelve Nicole Williams que ya puede ser que vuelva en este partido estamos parados detrás de una de un de un camión de Coca-Cola con lo cual sed no pasaríamos ¿no? sed no íbamos a pasar pero esto no es publicidad la gente se va a pensar que es publicidad no es publicidad de verdad es que es una casualidad a ver la Real muy bien muy bien un equipo que juega muy al ataque que está teniendo un cubo espectacular va a ser un derbi precioso va a ser un derbi precioso hombre si la Real mantiene el nivelazo que le vimos por ejemplo no hace mucho contra el contra el Inter el partido se lo lleva la Real pero yo creo que este Athletic Club que tiene mucha intensidad en el juego yo creo que le puede complicar bastante aún así aún así le voy a dar bastante favorito a la Real Sociedad le voy a dar 50% a la Real Sociedad 30% al empate y un 20% al Athletic Club de Bilbao 50% Real Sociedad 30% empate 20% al Athletic Club de Bilbao nos quedan nos quedan varios partidos vamos rápido Almería-Granada bueno el Granada el otro día sacó ese empate in extremis ante el Real Betis que no le vale de mucho pero bueno algo por lo menos si le puede satisfacer algo si le puede le puede tranquilizar al equipo estaba buscando aparcamiento de pasos tenemos que ir a grabar aquí un vídeo nos acaba de levantar un aparcamiento que era perfecto no estamos teniendo nuestro día hoy ya te contaré llevo un día que solo puede mejorar sobre todo por la paliza del gimnasio en fin a ver qué pasa con el Almería porque evidentemente ya no está Vicente Moreno como entrenador y bueno veremos si hay un nuevo esquema si hay un nuevo dibujo qué cambios puede hacer el nuevo técnico que solamente será un técnico interino y el Granada pues Robertone va a jugar aunque creo que es duda pero probablemente juega y Uzuni no va a estar yo en este partido tengo que dar amigos de Mundo Maldini es difícil le voy a dar ligeramente favorito a la Almería 40% a la Almería 30% al empate y 30% a la victoria del Granada repito 40% a la Almería 30% al empate y 30% a la victoria del Granada vamos con el Alavés Osasuna a ver el Alavés sacó ese punto ante el Celta un punto que le viene de maravilla sobre todo del punto de vista de la moral porque el equipo no estaba nada bien y bueno ese puntito le puede levantar un poco el ánimo a este deportivo Alavés que yo creo que lo va a pasar mal lo he dicho muchas veces yo creo que lo va a pasar mal para mantenerse en primera división pero bueno por supuesto que lo puede pelear a mí la plantilla me parece sinceramente de lo más limitado de primera división y lo digo y no pasa nada y Osasuna viene de perder además no va a tener al Chimi Ávila por cierto expulsado el otro día contra el Atlético de Madrid expulsado ayer en ese Riff y Rafe que tuvieron Morata que también fue expulsada hablamos del Atleti y el Chimi Ávila y es una baja importante pero yo creo que Osasuna este partido no debería perderlo y eso que el Celta y eso que el Deportivo Alavés es verdad que en casa está sacando bastante mejores resultados pero yo le voy a dar amigos de Mundo Maldini 20% a ganar al Alavés 35% al empate y 45% a ganar al Osasuna es decir le doy favorito al club atlético Osasuna vamos con el Betis Valencia partido que se ha cambiado de hora por cierto se va a jugar el domingo a las 9 bonito partido el Real Betis no pudo ganar en Granada pero bueno a pesar de que sigue sin Fekir sigue sin Luis Enrique sigue sin Sabali el lateral derecho me parece que respetando bastante al Valencia como lo está haciendo en este inicio de temporada y a pesar de la última derrota ante la Real Sociedad pero respetando bastante al Valencia porque Javi Guerra es uno de los jugadores del campeonato hasta ahora y Frank Pérez está bien y hay jugadores muy interesantes en este Valencia le tengo que dar también favorito al Real Betis Balompié en un partido que a lo mejor pueda haber sorpresa pero le voy a dar 45% al Real Betis 35% al empate y 20% al Valencia insisto 35% perdón 45% al Betis 35% al empate y 20% al Valencia vamos con el Atlético de Madrid Cádiz el otro día me mandó un mensajito mi buen amigo Paco del Timón ya le conocéis es un clásico ya del canal ya le conocéis todos el otro día que estaba en el palco del Cádiz y que tiene un montón de amigos allí mandé un par de par de vídeos por aquí un fuerte abrazo a Gonzalo un fuerte abrazo a Gonzalo que es un chaval majísimo amigo de Paco y a su madre también por supuesto que está el otro día en Cádiz así que si ves este vídeo Gonzalo un fuerte abrazo para ti también pero no tengo que dar demasiadas esperanzas al Cádiz en Bilbao Gonzalo tú eres un chaval joven eres un chico que te gusta mucho el fútbol que eres del Cádiz igual que Paco que seguramente has comido mucho en el Timón pero me tienes que entender que en un Atlético de Madrid perdón en un Atlético de Madrid Cádiz le doy favorito al Atlético de Madrid y no por eso vas a dejar de seguir Mundo Maldini amigo Gonzalo amigos del Timón de Roche a ver en verdad que el Atlético tiene muchas bajas porque no está Mencis porque no está bueno no está por supuesto Morata sancionado tras la expulsión del otro día porque no está Correa porque no está Depol son muchas bajas bajas importante no está Pablo Barrios que también podría aportar bastante no está Lemar en este Cádiz no va a estar ni Ocampo ni Escalante pero claro yo creo que el Cádiz a ver por supuesto que firma el empate y yo lo veo muy difícil el Atlético de Madrid está en un muy buen momento de juego ayer de verdad que en la segunda parte no estuvo bien nada bien de hecho igual hasta ni mereció ganar en Pamplona hay que decir las cosas como son pero yo creo que no se le puede escapar este partido al Atlético de Madrid aunque el Cádiz va a pelear y va a ser un equipo difícil pero le tengo que dar amigo Gonzalo amigo Paco amigos del Timón de Roche amigos cadistas le tengo que dar un 70% al Atlético de Madrid me van a dejar seguir yendo a Cádiz 70% al Atlético de Madrid 20% al empate y un 10% al Cádiz 70% al Atlético de Madrid 20% al empate y un 10% al Cádiz y terminamos con el Las Palmas Celta no sé si se vive un poquito de ruido ¿ves? ¿se está escuchando esto? un poquito a lo mejor pero bueno es que si no nos asamos aquí tío es que tampoco o sea entenderlo también hay que entender ciertas cosas Las Palmas Celta a ver Las Palmas es que sigue sin hacer goles es que es un equipo que ha hecho dos goles es que es muy difícil es muy difícil así ganar el partido ya ganó el otro día en el último minuto estando con un jugador menos el Celta fuera de casa lo está haciendo lo está haciendo relativamente bien relativamente bien así que yo creo que este partido le voy a dar también ligeramente favorito al Celta sé que es complicado pero le voy a dar un 30% a Las Palmas un 30% al empate y un 40% al Celta 30% Las Palmas 30% empate 40% al Celta esto es lo que pienso amigos de Mundo Maldini vídeo dedicado a mi buen amigo Gonzalo y a mi buen amigo Paco del Tibón de Roche gran jornada que tenemos con muchos vídeos como siempre y la siguiente Champions un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.